Atado al yugo de ruda pena Por los caminos sin rumbo voy La desventura me atocó en su cadena Del importuño sumiso que lavo soy Todo el pasado formó una llaga Que me tortura y me empuja a ser mi ley Rumeando rabia por no manchar mi laga Aguanto todo tan manso como el buey De sol a sol con mi sudor revés Los surcos que mi propia mano abrió Por ella, amigo, todo fue Y así fue el premio a dar tu amor Frágil mujer mostró la hilacha Y yo presentí con pena su traidía Y al regresar de una jornada Mi pensamiento se confirmó Y desde entonces la mala estrella Por los caminos me echó a rodar Quizás un día me cruce con aquella Y allí con sangre mi ceci apagará Vivo por ella que me hizo tarampa Después la vida paquera de querer La misma daga me hará clavar las guampas La misma daga será para los dos De sol a sol con mi sudor revés Los surcos que mi propia mano abrió Por ella, amigo, todo fue Y así fue el premio a dar tu amor Frágil mujer mostró la hilacha al fin Yo presentí con pena su traición Y al regresar de una jornada Mi pensamiento se confirmó ¡Suscríbete al canal!